Desde la bendita tierra de Mañazo, Región Puno, para el Perú de América, aquí está, tu chinita, Torisa Quise, y la agrupación de Grete. Y ya no me llames, ya no me busques, vete lejos, por favor. Nuestro amor se terminó por culpa de tus traiciones. No tienes derecho a llamarme, yo ya no soy nada de ti. Y cuando yo subí a tu lado, no supiste valorarme, no supiste comprenderme. ¡Oye, chinita! Ahora, ¿qué buscas de mí? ¿Qué quieres aquí? ¿Cuántas veces lloré en silencio por tu amor traicionero? Ahora estoy lejos de tus reclamos, voy gozando por el mundo. Quedaste en mi vida un pasado, no tiene caso recordarlo, no tiene caso recordarlo. Ahora te veo destruido, tu vida no tiene remedio, mira el destino que te toco, por ser infiel y traicionero. Ahora te veo destruido, tu vida no tiene remedio, mira el destino que te toco, por ser infiel y traicionero. Mi gente bonita, mi gente bonita, de todo el Perú, contigo, contigo, chinita, chinita. Doris, Doris, Doris Aquice, para ti. Para mi gente bonita, de confecciones Tialú, como Baira, Miki, Bosa y esposa, Feliciana Quilca. Ahí están mis tocayos, Jaime Jesús, mi esposa, Graciela Matías, en Chile. Así bailamos y gozamos, recorriendo todo el Perú. Chinita, bonita, bonita, chinita. Tu mamacita, tu mamacita. La única. Doris, Doris Aquice.